El peor día en 18 años ¿Cuántos polis? Ocho ¿Qué hacían aquí? Respondieron a un aviso de atraco ¡Nos disparan! ¡Nos disparan a gente herido! Armas automáticas, dos tiradores, son profesionales ¿Qué edad tenías cuando murió tu padre? Te he escogido por una razón Los encontraré Hemos matado a unos polis, tenemos que huir Y rápido, el coche no es nuestro y la matrícula es robada Si no los pillamos en tres o cuatro horas, se esfumarán ¿Qué quieres hacer? Cerrar la isla Hay 21 puentes para entrar y salir de Manhattan, cortadlos Tres ríos, cerradlos Cuatro túneles, bloqueadlos Parad los trenes y desviad el metro Después, llenaremos la isla de polis Esto no tiene sentido En vez de 30 kilos de coca pura, había 300 Tendrán que abrir Manhattan por la mañana Ocho policías muertos es una cosa Pero que la bolsa pierda miles de millones es otra Todo esto está podrido ¿Sabes lo malo que hay que ser para mover tal cantidad? Oh, Dios mío ¿Qué está pasando aquí? Solo busco la verdad, nada más Dicen que no temes a nada Que matas a los que matan polis Que besa a tu padre en cada poli que muere ¡Que nadie se le acerque! ¡Es mío! Policía, apártense, vamos No vas a escapar de esta isla Eres el primer poli que habla primero y dispara después Esta noche voy a descubrir lo que ha pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!